Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a Rachelle Román Recetas. Hoy vamos a preparar un postre muy económico, rendidor. Qué riquísima esta gelatina. Es una gelatina espuma. Y vamos a necesitar tan solo de dos ingredientes para elaborarla. Súper fácil y económica. Ahora, acompáñame amigos que la vamos a preparar en este momento. Y te voy a mostrar el primer ingrediente para este riquísimo postre. Necesitamos de dos sobres de gelatina del sabor de tu preferencia. Aquí yo tengo uno de ron poppe y el otro de vainilla. Puedes utilizar de un solo sabor. Yo no tenía dos de cada sabor. Así que estoy utilizando uno de cada. Es de vainilla y es de ron poppe. Y cada sobre es para preparar en un litro de leche. Puedes utilizar también gelatina para preparar en agua. Vamos a disolver los dos sobres de gelatina en una taza y media de agua hirviendo. Tiene que estar bien caliente para que se puedan disolver muy muy bien los dos sobres de gelatina. Y vamos a agregarlos de una vez. Vamos a disolver perfectamente bien. Ahora vamos a tener lista una taza y media de agua fría. Vamos a agregarle aquí. Recuerda que las tazas que estoy utilizando son de repostería. Cada taza será de 8 onzas o 250 mililitros. Estoy utilizando tres tazas en total. Una taza y media de agua caliente y una taza y media de agua fría. Ahora vamos a reservar un momento. Mientras preparamos nuestro molde, estoy utilizando este con capacidad para 4 litros. Pero no se va a llenar. Puedes utilizar uno más pequeño. Este es un molde de rosca y lo vamos a engrasar perfectamente bien con aceite para cocinar. Con la ayuda de una servilleta vamos a untarlo por todo el molde para que sea fácil la desmoldada de nuestra gelatina. Vamos a llevar al congelador dos latas de leche evaporada por aproximadamente 2 a 3 horas. Nada más necesitas que esté fría, no tiene que estar congelada. Vamos a ir agregando a un recipiente amplio. Aquí utiliza por favor un recipiente que esté amplio porque esto va a esponjar demasiado y va a costar un poco de trabajo incorporar. Y vamos a utilizar una batidora. Vamos a comenzar a velocidad baja y luego vamos a ir intensificando para que ésta comience a esponjar. Por aproximadamente un minuto vamos a mezclar. Nada más esto vas a notar como comienza rapidísimo a esponjar. Recuerda tiene que estar fría la leche evaporada, no tiene que estar congelada. En este momento vamos a comenzar a agregar la gelatina que previamente hemos disuelto en el agua. Ya tiene que estar fría, no tiene que estar caliente. Tampoco te recomiendo que ésta haya estado en el refrigerador y esté muy fría. Porque entonces pues nuestra gelatina va a comenzar a cuajar. Y lo que queremos es que nos dé tiempo incorporar muy bien con la leche evaporada. Lo que te mencionaba al principio del vídeo es que necesitamos un recipiente bastante amplio para que se pueda incorporar todo muy bien sin dificultades. Vamos a seguir agregando toda la gelatina poco a poco hasta incorporarla por completo a la leche evaporada. Recuerda esta no tiene que estar caliente ni fría, tiene que estar a temperatura ambiente. Amigos y para las personas que me comentan que no consiguen la leche evaporada en sus países, en la cajita de información o en mi lista de reproducción en YouTube, Rachel Roman Recetas, está la receta de cómo pueden preparar la leche evaporada en casa. Solo se necesitan bien poquitos ingredientes. Y bueno aquí como puedes ver ya he integrado la gelatina con la leche evaporada y le retiré un poco para poderla pues incorporar muy bien. Y conforme tú vas mezclando vas a ir notando como ésta va espesando mucho, se va cuajando. Y te comparto un tip súper importante cuando eso pasa vas a tomar un poco de agua caliente así es amigos agua caliente vas a agregarle unas dos cucharadas aproximadamente y vas a notar cómo comienza a disolverse pero no va a perder esa esponjosidad va a quedar perfecta para que tú puedas agregar a tu molde. Y aquí después de unos minutos pues ya está lista ahora sí la voy a ir agregando en este momento al molde y tiene que ser rapidísimo porque si no sigue cuajando y se va a espesar muchísimo pero ya te compartí el tip o el secretito para que tengas tiempo de agregar la gelatina al recipiente. Ahora se va directito al refrigerador no al congelador y esta la voy a llevar por tres horas y después de ese tiempo ya estará firme vamos a comenzar a despegar de las orillas del molde esta se va a desprender facilísimo ya que está cuajada. Y también porque hemos agregado aceite para que esto ocurra y se pueda desprender fácilmente vamos a tener listo un plato humedecido con agua para que al colocar nuestra gelatina al desmoldarla si no ha quedado centrada la podamos mover un poco y centrarla. Y vamos a ver cómo es que nos ha quedado este mousse o esta gelatina espuma de dos ingredientes. Vamos a ver el resultado y listo amigos así es como nos va a quedar con un color hermoso y un sabor riquísimo. Si no consiguen este sabor de gelatinas por favor utilicen la que ustedes se encuentren en sus países no se preocupen puede ser cualquier otro sabor de agua o de leche con las dos funciona perfectamente bien. Ahora vamos a decorar con unas cerecitas y esto ya será completamente opcional. Mira lo que vamos a preparar el día de hoy una gelatina cremosita de dos sabores con este calorcito que ya se siente pues se antoja y es un postre perfecto para cualquier ocasión y te saca de apuros. Bienvenidos a Rachel Roman recetas y bueno los invito para que comencemos con el procedimiento de esta deliciosa gelatina de dos sabores. Necesitarás un sobre de gelatina de sabor nuez de 120 gramos para preparar en un litro de leche. Vamos a verter en un recipiente y ahí le vamos a agregar una taza y media de agua bien caliente para que se pueda diluir muy rápido la gelatina y no queremos que queden grumos. Le agregamos también una taza de nuez puede ser media taza tres cuartos de taza lo que ustedes decidan en casa y vamos a disolver y dejamos a que se enfríe un poquito para darle extra sabor le ponemos vainilla y la esencia de nuez. Si no tienes ni vainilla ni nuez no te preocupes que ya de por sí la nuez va a aportar su sabor ya la gelatina también viene saborizada y le agregamos una lata de leche evaporada es una taza y media de leche o puedes sustituir por una taza y media de crema. Un molde de 12 tazas de capacidad es el que tengo en este momento y vamos a engrasar porque la gelatina queda cremosita y nos costará trabajo desmoldar entonces hay que engrasar bien con aceite de cocina no para nada no le cambia el sabor ya que esa pregunta me la hacen muy seguido y la verdad es que no le va a cambiar el sabor no le aporta ningún ningún sabor solo es para facilitarnos a la hora de desmoldar los postres. Mira aquí vamos a verter la gelatina de nuez pero ya que está fría entonces llevaremos al refrigerador por unos 10 minutos a que comience a cuajar mira aquí yo tengo dos sobres de gelatina de sabor vainilla esta es bien rica me encanta este sabor es una de mis favoritas desde que comienzas a elaborarla ya comienza a oler delicioso mira vertemos los dos sobres de gelatina y le vamos a agregar tres tazas de agua hirviendo para que comience a disolver. puedes también cambiar por tres tazas de leche caliente y claro que quedará con muchísimo más sabor pero le estaré agregando la leche evaporada así que bueno en esta ocasión vamos a disolver en tres tazas de agua si se pueden disolver en agua caliente ya luego me hacen esa pregunta que porque estoy disolviendo la gelatina de leche en agua claro que también se puede vamos a ir agregando cuando ya está disuelta y algo fría le ponemos dos latas de leche evaporada pues para que evitar que no se corte la gelatina mezclamos bien y le agregamos la otra lata que también se pueden sustituir por tres tazas de crema o por dos barras de queso crema pero tendríamos que agregar una taza extra más de agua o de leche y bueno sacamos la gelatina del refrigerador que ésta ya comenzó a cuajar no tiene que cuajar completamente porque entonces las capas se van a dividir cuando tú desmoldes tu gelatina agregamos poco a poco y también es importante mencionar que la gelatina de vainilla que huele bien rico esta gelatina y la verdad es que se antoja tomártela así antes de llevarla a refrigerar porque está bien rica bueno ya que está fría la tenemos que ir agregando no tiene que estar caliente porque entonces te disuelve la gelatina de nuez vamos a humedecer los dedos con un poquito de agua al igual que un plato para desmoldar mira cómo se despega bien fácil gracias a el aceite en aerosol que le untamos al molde aquí ya está el plato listo como ves está humedecido con agua para poder mover la gelatina si queda por un lado para poder centrarla volteamos y vamos a ver qué tal nos quedó este postre pues aquí te muestro cómo quedó esta deliciosa gelatina mira que bien se despegó fue muy fácil a la hora de desmoldar y bueno amigos pues yo aprovecho para invitarlos a que se suscriban a este canal en youtube rachel roman recetas también tenemos redes sociales claro instagram y facebook también encuentras como rachel roman recetas el día de hoy te voy a compartir cómo puedes preparar desde cero una gelatina de fresa con leche y la gelatina transparente para encapsular la fruta ya que ese es uno de los comentarios que siempre me dejan ustedes que cómo la pueden preparar ya que no consiguen ni la gelatina de leche sabor fresa ni la gelatina transparente para poder hacer sus postres con fruta vamos a hacerla desde cero y comenzamos mira aquí tengo refresco sabor limón este tiene que ser sin color para que te quede transparente en media taza de agua vas a agregar una cucharada y media de gelatina sin sabor grenetina la vamos a estar hidratando y la dejamos reposar por unos seis minutos luego la llevaremos al microondas ahora vamos a agregar una taza de refresco y le vamos a poner ahí azúcar al gusto yo le estoy poniendo dos cucharadas soperas fíjate que no va a quedar muy dulce esta gelatina así que le puedes agregar una o dos cucharadas más de azúcar esto va a ser al gusto disolvemos bien cuando ya comience a calentar le apagas a la estufa y ya nada más le mueves bien para que no te queden los granitos del azúcar ahora vamos a verter más refresco dos tazas si no quieres utilizar el refresco puedes utilizar únicamente agua un poco de azúcar y saborizante sin color tenemos ahí las dos tazas y vamos a ir agregando la taza de refresco que llevamos a calentar y ahora vamos a verter la gelatina sin sabor que llevamos a disolver bueno lo llevamos a derretir más bien al horno de microondas por unos cuantos segunditos y vamos agregando para incorporar junto con el refresco y esto es bien fácil esta gelatina se prepara de lo más fácil mira aquí vamos a mezclar y ahorita va a bajar esta espuma que tiene la vamos a dejar reposar para que se enfríe por completo vamos a agregar dos tazas de leche entera a una cacerola y vamos a agregarle un cuarto de taza de azúcar este es al gusto llevamos a disolver también al fuego ya que se ha disuelto por completo pues vamos a apagarle la estufa y en una taza de agua fría agregamos dos cucharadas colmadas de gelatina sin sabor o grenetina como tú le conozcas disolvemos bien el agua tiene que estar fría y dejamos reposar por unos 5 o 6 minutos hasta que veas que se forma pues como un puré espeso mira la leche para que se enfríe más rápido la vamos a verter en un recipiente aparte vamos a llevar también la grenetina al horno de microondas para que ésta se derrita aquí le vamos a poner una pizquita de sal unos granitos de sal para que le dé más saborcito a este postre yo le pongo ahí una cucharadita de vainilla sin sabor vainilla sin sabor vainilla sin color y le voy a poner imagínense vainilla sin sabor bueno le vamos a poner ahí el saborizante de fresa una cucharadita mira ya se me terminó y hay que comprar más bueno ahora así te recomiendo que dejes a que se enfríe un poquito la leche para que no se vaya a cortar porque cuando se le agrega el saborizante si está muy caliente la leche se puede llegar a cortar o también cuando le agregas el colorante de preferencia deja que se enfríe un poquito bueno aquí le vamos a ir agregando la grenetina que ya lleve a derretir al horno de microondas perdón es que me quiere dar risa porque dije vainilla sin sabor sin color bueno aquí vamos a mezclar bien para incorporar y bueno luego le vamos a agregar una lata de leche evaporada de 12 onzas yo llevé al refrigerador para que esté bien fría y mezclamos ahora también le vamos a agregar una lata de leche condensada este es de 14 onzas es un poquito más de taza y media ustedes le van a ir probando vayan agregando media lata y ya conforme vayan viendo pues le van agregando yo le voy a poner toda la lata porque para mi gusto quedó bien quedó bien rica esta gelatina el sabor me gustó mucho entonces pues nada más vamos a incorporar todo bien le vamos a poner también el toquecito de color el tono rosa recuerden que éste tiene que ser comestible colorante vegetal este pues le va a dar un tono rosita pues del sabor que estamos haciendo que es de fresa ahora mira tengo un recipiente de plástico tiene capacidad como para 15 tazas algo así para que vean que no se necesita un molde especial para gelatina ya que luego me dicen es que es donde consigo ese molde no lo tengo entonces mira puedes utilizar cualquier recipiente que tengas ahí y te sirve muy bien para este postre aquí ya tengo lavaditas y desinfectada de las fresas ya están secas también vamos a estar utilizando para la decoración y para encapsular si ustedes quieren usar otra fruta claro que también se puede en esta ocasión pues yo solamente voy a encapsular fresas pero puedes agregar cualquier tipo de fruta que te guste puede ser fruta en almíbar o fruta fresca ya tengo aquí mis fresitas y estas son las que voy a ir colocando en el postre lleve la gelatina por unos minutos hasta que está un poco cuajada no completamente tampoco tiene que estar líquida tiene que estar algo cuajada y la gelatina transparente ya tiene que estar bien fría y como ves ya lo que tenía de espuma ya no está ya desapareció yo no le quité nada solita se se fue quitando lo que es la espuma ahora mira aquí con cuidado vamos a ir colocando las fresas y con la misma gelatina se van a ir pegando porque también estas estaban en el refrigerador están bien frías así que va a hacer que nuestro postre esté rapidísimo le vamos a agregar con mucho cuidadito un poquito más de la gelatina si la gelatina ya está cuajando la puedes llevar unos segunditos al horno de microondas para que se disuelva eso sí tiene que estar bien fría cuando te estés agregando para que no vaya a derretir la gelatina de fresa y se vaya a combinar ya no se va a ver muy bonita no vas a ver fea simplemente que se va a combinar y ya no va a ser el mismo resultado que estamos buscando mira después de llevar unos minutos el refrigerador comienza a cuajar y en ese momento le agregamos el resto de la gelatina transparente llevamos nuevamente a refrigerar en ese tiempo vas a comenzar a notar que la gelatina de fresa se empieza a cuajar no hay ningún problema sólo colocamos en agua tibia y ésta estará líquida nuevamente eso sí asegúrate por favor que no esté caliente necesitamos que esté fría para que no derrita la gelatina transparente aquí son aproximadamente dos tazas lo que yo reservé de gelatina y ésta se va a ir al refrigerador por aproximadamente unas cuatro o cinco horas si necesitas este postre express puedes llevar una hora al congelador y después vas a retirar y colocas en el refrigerador otro rato más hasta que haya cuajado por completo y de esta manera tienes tu postre express súper rápido y queda muy muy rico no lo dejes más tiempo porque no quieres que se comience a congelar mira después de unas cuantas horas vamos a desmoldar el postre ya tengo aquí un plato humedecido con un poquito de agua esto siempre lo hago para poder centrar mi gelatina aquí me estaba dando un poquito de trabajo ya que el molesto como te das cuenta es un poco alto pero mira ahí ahí está lista y lo que voy a hacer es centrarla el agua ayuda muy bien para poder que quede en el centro para poder hacer que se quede en el centro y ya para finalizar pues le vamos a colocar unas cuantas fresas o dependiendo la fruta de que tú hayas rellenado tu postre amigos gracias por haber llegado al final de esta receta gracias por suscribirse a este canal en youtube rachel román recetas pueden compartirme sus fotos y preparan este postre en mis redes sociales me encuentras también como rachel román recetas hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina con galletas marías y queso crema queda espectacular te va a encantar esta receta acompáñame a la elaboración ya que queda súper cremosa y con un sabor exquisito vamos con la receta de esta riquísima gelatina de galletas marías vamos a comenzar y lo primero que haremos será engrasar un molde yo estoy utilizando uno con capacidad para 10 tazas puedes utilizar uno hasta de 9 tazas porque éste no se va a llenar lo que haremos es prepararlo engrasando lo muy bien con aceite para cocinar y con la ayuda de una servilleta vamos a untar muy bien para que se desmolde fácilmente nuestro postre ya que al ser muy cremoso éste va a dificultar si no se engrasa bien nuestro molde o recipiente vamos a necesitar de 30 gramos de grenetina gelatina sin sabor son tres cucharadas soperas cada cucharada es de 15 ml se necesita también media taza de agua fría para hidratar la grenetina aquí serían 4 onzas recuerda que las tazas son de 8 onzas las que estoy utilizando para medir y vamos a agregar toda la grenetina para hidratarla mezclaremos muy bien con la ayuda de un tenedor y vamos a dejar ahí a que se hidrate por unos cuantos minutos mientras tanto te muestro el resto de los ingredientes necesitaremos de un paquete de galletas marías esto será al gusto puedes agregar hasta un paquete y medio o dos paquetes de galletas marías o de vainilla en este caso yo solamente le estoy agregando un paquete nada más y lo vamos a agregar al vaso de la licuadora así partidas por mitad para que sea mucho más rápido y más fácil mezclar con la leche vamos a agregarle vainilla agrégale a tu gusto yo le agrego aquí una cucharada de vainilla para que tenga aún mejor sabor esta gelatina vamos a agregarle también una barra de queso crema este es de 8 onzas le va a dar una cremosidad deliciosa a este postre entonces si tú quieres omitir este ingrediente puedes agregarle una taza de crema ácida y vamos a estarle agregando también cuatro tazas de leche aquí voy a agregarle yo la mitad al vaso de la licuadora para poder estar mezclando con las galletas si la licuadora que tú utilizas es grande puedes agregar todo junto para mezclar en este caso pues como el vaso que estoy utilizando es pequeño pues no puedo agregar todos los ingredientes ya que la grenetina está hidratada la vamos a llevar al horno de microondas a derretir por unos cuantos segundos para ir incorporando al vaso de la licuadora con el resto de los ingredientes vamos a prenderle aquí por unos dos minutos o hasta que veas que hay una mezcla homogénea del queso crema con las galletas de vainilla ya que tienes bien bien mezclado todo iremos agregando ahora sí la grenetina que previamente hemos llevado a derretir al horno de microondas esta también la puedes llevar a derretir a baño maría agregamos toda y mezclamos por un minuto más para que se incorpore perfectamente bien a nuestros ingredientes y entonces le vamos a estar apagando y comenzaremos a agregar al recipiente de las leches que tenemos ya reservando porque recuerda que no cabe todo en el vaso de la licuadora aquí le agregaremos también la lata de leche condensada azucarada y recuerda que la receta de cómo se prepara la leche condensada azucarada por si la quieres hacer en casa te voy a dejar el enlace directo en la cajita de información ahora estaremos mezclando con la ayuda de un globo perfectamente bien la leche condensada y la leche regular para que se incorporen muy bien estos dos ingredientes y entonces poder agregar el batido que tenemos previamente con las galletas y el queso crema este va a comenzar a espesar muchísimo el queso crema estaba frío al igual que la leche entonces puedes si gustas dejar todo unas horas con anticipación para que esté la temperatura ambiente y no pase esto que se tenga que comenzar a cuajar porque los ingredientes están fríos pero no te preocupes así si lo quieres hacer va a tener un poco de grumos y lo que haremos es llevar al horno de microondas por unos cuantos segundos para que todos esos grumos que tengan se disuelvan rápidamente y mira cómo se ve en este momento con grumos llevaremos al horno de microondas por unos cuantos segundos para poder incorporar y deshacer esos grumos rápidamente y listo mezclamos muy bien y ya tenemos listo también nuestro molde previamente engrasado aquí sí te recomiendo que lo engrases para que se desmolde muy fácil esta gelatina de galletas marías queda exquisita no te arrepentirás si la elaboras vamos a meter toda la preparación de la gelatina y llevaremos al refrigerador por aproximadamente unas cuatro horas o hasta que esté completamente cuajada para poder desmoldar este riquísimo postre aquí transcurrieron cuatro horas y ya la gelatina está lista ahora sí podremos desmoldar la vamos a despegarla de las orillas de el molde para que sea bien fácil desprenderla y no te olvides de despegarla también del centro de el molde tenemos que tener ya listo un plato humedecido con agua esto nos ayudará a que si la gelatina no queda centrada poderla mover y así podernos facilitar a la hora de estarla centrando damos la vuelta y mira esto es lo que te mencionaba vamos a irla moviendo para que vaya quedando en el centro del plato esto es gracias a la agua que tiene para que se pueda deslizar con facilidad y este será el resultado final para esta gelatina de galletas marías y queso crema